Bueno, hay grandes diferencias entre un snack o otro. Sigue con el, o si no, nunca vas a poder aprovechar tu rifle. Vas a aprovechar el rifle, es un gastadero de plata que no termina. Te gusta dar algo útil, que si alguna persona le pague lo mismo. Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a hacer un disparo, vamos a usar el calibre 35. Para probarles las palomas, tenemos una aquí. Vamos a calibre 35, 112. Vamos a probar, ahí tenemos una paloma a 85 metros. Vamos a ver. Tengo otra allí, en el mismo poste, a 182 metros. Vamos a ver el calibre, cómo se comporta. Vamos a ver. Vamos a pegarla a esta. Vamos a pegarla a esta. La pegamos a la de arriba nomás, a la que está el último poste. Para no hacer daño. Otra, vamos a pegarla. Vamos a puedo ver cómo lo viven más. Ahí tenemos otra. Vamos a probar el 35. Tenemos 108 metros. 108 metros 34 clips doblando un poco el viento izquierda vamos a compensarle un pelo perfecto tierra no, es muy difícil fallar en realidad con estos calibres, de hecho compensé, compensé y no debería haber compensado aunque corra mucho viento no lo mueve no lo mueve, 112 grain tenemos 900 FPS y la estamos tirando la verdad entre los 80 y 100 muy fácil, bueno este es mi rifle de competencia se lo puedo echar a mostrar amigo, miren estamos disparando allá este es mi rifle de competencia lo voy a dejar ahora, es calibre 35 pero este es un tira piedra en realidad así lo llamo bueno, veamos que más sale otro amigo tenemos una respuesta de nuevo si voy no vamos a compensar nada porque la verdad que no estamos misiones el viento no hay daño en el viento como mueble si el viento es no hay daño en el viento perdón no hay daño en el viento perdón no 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 brutal la energía 35 bueno para este tipo de cacería no provocamos o sea provocamos un daño justo el animal no sufre, si es grande, pero la verdad que provocamos el daño que tenemos que hacer para un control de plagas, o sea, con pegarle a una paloma y dejarle a la herida y que sufra por semana así que muy bien, lo que sí no hemos dado, bueno, creo que es casi imposible fallar a una paloma a 100 metros con estos calibres, en realidad, bueno, 108, entonces tenía 80 y algo y la casa tiene 100, justo el listón, así que bueno amigos, vamos a probar, mucha gente me pregunta voy a empezar a responder algunas preguntas, hay mucha gente que me pregunta qué slack usar, cómo usar creo que qué calibre, eso lo voy a dejar para un video, voy a editar un video completo donde pongo impactos con calibre 35, 30, 25 y 22 para que tengan sus propias conclusiones yo fabrico slack para liner superior y liner heavy, no tengo solo un peso porque se me ocurrió, digamos pero eso lo vamos a dejar para otro video porque es un tema más o menos largo y tiene que ser bien explicado porque depende de qué calibre te va a comprar el rifle o sea, casi toda la plata que estáis juntando la vais a invertir y la idea es no equivocarse y comprar algo que es para ustedes, hay muchas preguntas en eso, como les digo, largo de cañón para qué lo vas a usar, forma de la estría, el rifle en sí, qué vas a cazar o competir por eso, es un video que se presta para mucho, así que lo vamos a dejar en esa estancia también me preguntan y preguntan muy repetitiva, qué peso recomiendo, qué es lo que recomiendo siempre voy a recomendar, amigo, y quiero ser muy claro en esto, siempre voy a recomendar el SLU que esté disponible siempre, ¿por qué lo digo? de hecho no es que yo estoy recomendando mi SLU que puede que a veces no esté disponible, yo lo digo en caso de traer de otros países o quizá aquí mismo en Chile, no lo sé, pero hay personas que de repente me hablan y ojalá dejen un comentario y me preguntan, bueno, si es que yo estoy disparando, no sé qué SLU que me recomienda, estoy disparando este SLU, ya sea nacional o de otro país digamos, qué me recomienda, estoy súper conforme, ando bien, amigo, siga disparando el mismo SLU, siempre les digo lo mismo, no es que yo meta, no, es que ese es malo, te va a emplomar el cañón o típicas cosas que la gente habla de mí, o algunas personas que no les gusta ese tipo de juego, a mí no, cuando alguien está conforme, independiente del SLU que usted esté disparando, siga con él, siga con él, o si no, nunca vas a poder aprovechar tu rifle vas a empezar a comprar pesos distintos, slacks distintos y al final nunca vais a aprovechar el rifle, hay un gastadero de plata que no termina, así que ojo con eso, lo importante es disponibilidad, a qué me refiero con eso, que usted dice hoy día, se me acaba, me queda la última lata, voy a pedir, no sé, ya por último con anticipación, porque también está el otro extremo que la gente, oye, quiero hoy día el tiro, con anticipación ya, que una semana y estén ahí, si queréis 10 cajas, 20 cajas que estén ahí para ti, ¿cachai? eso, yo antes compraba slack, lamentablemente, disparaba lo que podía, no lo que quería y fue uno de los motivos por los que empecé a fabricar slack en Chile para dar una opción buena, yo me desempeño solo a larga distancia, 100, 120, 150 metros, de 100 metros hacia atrás amigo, y se los digo honestamente, de 100 metros compren el más barato, da lo mismo, no hay grandes diferencias entre un slack o otro de 100 metros hacia atrás, si van a jugar de 100 metros hacia adelante, creo que yo tengo una buena opción ahí, porque es lo que yo me importa, lo que me dedico, lo que intentaba hacer siempre, así que creo que por ese lado podría ser el camino, hay más opciones, sí, lógicamente, pero ahí ya entra a, yo creo que precio y disponibilidad, disponibilidad, y la calidad se marca sola, en realidad la gente habla, comenta y se marca sola, hay personas que de repente usan una marca, no les sirve y dicen, ah, este es malo, no, no es así, si a ellos no les sirvió puede que a otra persona les sirva, entonces, yo en ese sentido de comparar o criticar, tampoco en mi estilo, no lo voy a hacer, como les digo, yo fabrico y vendo slack, y aún así ustedes no verán siempre, no, lo mejor del mundo, esto es lo mejor, esto sí tienen que tirar, los otros no sirven, no, todos sirven amigo, todos, hay una gama de opción, aprovechémosla, disparémosla, cuando esté conforme, quédese con ese slack, úselo, y va a poder disfrutar su rifi, así que bueno, eso amigo, voy a seguir disparando, yo creo, unos, dos tiros más, quizás junte esto, estas imágenes con otro video, para mostrar algunos detalles del rifle, que yo los mejoré, y me funcionó bastante mejor, son poquitas cosas, pero siempre en los videos me gusta dar algo útil, que quizá a alguna persona le pase lo mismo que a mí, y cuando lo haga va a decir, oh, bacán, es lo que a mí me pasa, eso, seguimos. Tenemos otra, ah, vamos a sacar aquí, 75 metros, vamos, a ver cómo andamos. Lo acercamos un poco, voy a dispararle a este, ya, 75. Compensamos, sí. Tierra, automática. Volvieron amigo ahí, el viento está, pero mal, así que vamos a hacer otros tiros más, por el tiempo. No, 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 no sí, pero se me atragó un poco ah, me saltó estaba tirando ahí sí ahí está, quedó una luego la otra se me tiró para abajo y arriba, no me quedó ni una volarme ahora vamos acá menos 4 menos 4 aquí mira si se quita esta está a 50 metros voy a dejarlo en la cámara para grabarla bien para que se tome bien se va a notar como le hace un hoyo amigo y la pasea prácticamente la pasea, pero nos alcanza a hacer el la rosa nos alcanza a formar bien entonces, por eso digo yo que en la otra, yo noto que en la expansión jugamos un calibre 25 ahí para todos lados venga, venga, venga para la otra como el cuento fallamos 10 20 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 vamos a compensar un poco mucho chula, pensé que estaba grabando recién amigo se grabó en la cámara, ¿sí? todavía está grabando la cámara, no quería cortar voy a disparar ahora, ¿no? 80 y algo voy ay, sería, amigos muy bueno por hoy, muy bueno por hoy esta sería una cacería con calibre 35 ya estamos, era lo que yo quería dejar en mi canal una cacería con 35 luego voy a subir a una cacería con calibre 25 disparando 50 grains o 45 grains lo más que podamos y en la temporada voy a usar, como les conté antes el Dynamic calibre 22 que es el paratemporal las plumitas no las caso con otro calibre, no sea 22 y voy a cazar solo en larga distancia y puede que use mi compact por ahí en medio o en algo más cortito pero mi meta de este año por lo menos es grabar sin cortar para que sea real no poner solo tiros que uno pega así cualquiera cualquiera miente, digamos voy a hacerlo, voy a tratar de hacerlo más real en 300, 200 y si hay 300, ¿por qué no? ¿por qué no? así que bueno, los dejo amigos espero les haya gustado, disculpen el viento no puedo hacer nada contra voy a tardar de comprar un micrófono para no tener el viento tan grande ah, miren, les cuento les cuento antes de terminar el video que bueno, me acordé este rifle, cuando yo partí le saqué la parte de acá, miren si ustedes se pueden ver aquí yo le saqué la toma que lleva acá porque un perno de los que va ahí disculpen, es que no puedo ver bien un perno de los que va ahí me topaba en el cañón no sé si se alcanza a notar que todavía está donde se ve que llegó el aluminio me topaba un perno a cada lado y al momento de disparar como estos calibres son grandes empezó a pegarle al cañón nada que toque el cañón es bueno en estos rifles ojo lo otro que me pasó a mí por lo menos en este rifle no en el otro que mi dispersión era muy mala tiraba tiros, no sé 980, 960 920 o sea, se caía pero mal y empecé a desarmar el rifle y me di cuenta que lleva acá a ver ahí ustedes sacan estos cuatro pernos 1, 2, 3, 4 la botella lógicamente le sacamos todo el aire del rifle no es que quiero que lo hagan les estoy comentando dentro acá donde pasa el aire de la botella hacia atrás sella con un orrin a donde llega esta válvula ahí ese, el conector de botella eso llega al bloque y sella el aire digamos que tiene un orrin al final la válvula topaba en el orrin y me lo estrangulaba la baja de aire está por acá abajo la baja del aire digamos que le traspasa la botella el aire pasa baja y se va por ahí digamos al rifle al bajar el aire al bajar el aire lo voy a abrir para acá para que no me moleste el viento al bajar el aire el orrin como apretaba la válvula que tiene la botella lo apretaba tanto que el orrin se expandía y me tapaba el flujo que hice yo saqué la pieza esta el conector de botella lo pinté un poquito abajo y lo apreté y al apretarlo cuando lo destornille me di cuenta que el orrin se reventaba pero mucho entonces lo que yo hice fue cambiar un orrin más delgado y hacer que la pieza llegue al fondo el rifle es que va regulando yo estoy tirando ahora 900 900 900 2 903 904 o sea muy muy parejo ese era mi problema acá y después me topé con el otro problema que era la vibración del cañón esto también trae unas gomitas ahí trae una goma en esa parte disculpen estoy sin mi compañero que me graba y en esa parte donde trae las gomas también vibraban en el cañón y hacía que los tiros se muevan de lado a lado para otra más vamos a ver si parece para el grado vamos a ponerlo en serio hacía que toparan por ahí las gomas le volé las gomas y le volé la pieza arriba voy a disparar super fuerte con él sin ningún problema así que bueno algunos ponen otros rieles que son quizás más caros y sean más firmes el cañón sigue siendo el cañón que no está horrible por lo menos con eso solucioné mi problema el reflejo funciona muy bien quizás más adelante hago un video estoy tirando 980 los de 100 grains este no lo he subido como les digo más de esa velocidad porque es mi tirapiedra yo lo quiero para competir pero estoy viendo que por la cantidad de tiros puede que me quede con el punto 30 porque con las dos botellas me va a dar igual más disparos que lo que me está dando actualmente a mí con dos botellas bueno no son pocos disparos me da 30 tiros 28 tiros en realidad 30 tiros recién cargados no es poco no es poco voy a bajar para el mismo voy a empezar para el techo vamos a ver si queda ahí mismo tenemos una, dos vamos a ver ahí el toncho no sé si queremos ver ahí quedado ahí se puede ver los daños que los daños que hace a ver otro tiro más 80 bueno como les contaba ya no no bajo más ahora sí que sí así que eso amigos les recomiendo que revisen bien esos puntos voy a hacer un video con calibres con peso mostrando esto para que tengan una opción clara para que cuando compren lo compren uno para decir oh quería un 25 la embarré oh fue mucho el 25 porque las torturas las parten por la mitad entonces quiero un 22 pero eso tiene que ser explicado bien para que vean por qué también los pesos de slack son con un peso y yo después me salto otros pesos tengo para el heavy liner superior falta mucha educación en esto yo creo en todo lo que es de los rifles hay muy poca bueno para las manos voy a disparar creo que necesitamos eso yo me voy a enfocar más en mi producto voy a tratar de como le digo siempre compartir este tipo de informaciones que son muy buenas y personas que lo pueden firmar disparando disparando y no callando yo podría haber tirado los miles nook y nunca hubiese sido me de piezo en pareja y hubiese hecho a la culpa de rifle y me de piezo acá solo me pasó con este con el otro piezo no tome el mismo problema así que bueno como les comentaba me voy a enfocar en eso y vamos a ver para lo que salga hasta esta temporada a ver que que quiero que salgan buenos tiros no más nos vemos amigos agradecido muchas gracias por ver el video espero ser útil como siempre y no le hablas ah lo último disculpen que se me olvidaba tengo un número de venta me cuesta un poco responder temas de rifles porque yo me enfoco más en el tema de slack de dudas con las personas que están recién empezando las que no o mis clientes yo puedo responder un par de preguntas siempre respondo de hecho dudas que no tienen que ver conmigo digamos directamente con mi producto sino que cuando tengo cosas las ofrezco cuando tengo personas que venden otros y otros buscan también hago esos puentes sin ninguna intención para demostrar pero hay personas que me comentan de repente que me dicen por la buena onda eso me alegra mucho también hay personas que sé que van a hacer todo esto que no están suscritos y que ven los videos y que después quizás hablan de mí no sé no me importa pero eso es lo digo siempre enfocado a las personas que tienen interés en lo que hacemos y que compartimos lo mismo porque esto se comparte una pasión es más que un gusto así que eso muchas gracias nos vemos en el próximo video de temporada cuídense Gracias por ver el video.